Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean cordialmente bienvenidos a esta, a esta su casa, por supuesto, Bit Colosal, donde usted con tan solo unos minutos sabrá que esta información es de verdad. El día de hoy le traigo información de gran importancia para todos los pensionados, adultos mayores, como a mis queridos pensionados, personas con discapacidad. Y déjeme, o permítame que le cuente, que vamos a estar hablando qué va a pasar con estos pagos retroactivos. La verdad que otros medios ocultan por miedo a las críticas, hoy se las vamos a dar a conocer aquí, aquí en este canal que realmente si hace periodismo, usted lo podrá saber. Porque déjeme que le cuente que algunos medios están basando para tirar a otros medios diciendo que es que están diciendo en tal fecha que hay el pago, que en tal fecha si les iban a depositar, cuando la mayoría aquí en este canal lo que le dijimos es que la secretaria había dicho a partir de tal fecha. Aquí nosotros no podemos poner las fechas, señores, esto depende de la secretaria de Bienestar y del delegado de los programas sociales y hasta del mismo presidente de la república. Pero bueno, no lo voy a aburrir con eso, déjeme que le cuente, por favor, que el día de hoy vamos a estar viendo, miren, a detalle, a detalle, qué va a pasar con estos pagos retroactivos. Permítame antes que se vaya, acaso sí se le van a pagar, acaso se van a posponer o definitivamente ya nos vamos haciendo a la idea que estos pagos ya no van a llegar. Esas son las tres preguntas del millón y déjeme que yo le cuente, permítame, por favor, usted que se ve que es una persona inteligente, escuche muy bien. Bien, a la fecha de hoy, viernes 15, nadie, nadie, nadie puede decir que estos pagos están cancelados, es más, nadie tampoco puede asegurar que estos pagos iban a llegar. Solamente aquí en este canal hemos estado dando seguimiento, seguimiento y seguimiento a todo lo que se ha venido aconteciendo. De hecho, hoy, hoy señor, le traigo un video donde ahí de tantas veces la secretaria informó ciertos datos de gran importancia porque me topé con algunos comentarios que me decían, oye, es que yo ya vi en tal canal que porque dice esa persona que el pago de 3100 era mentira, la secretaria nunca dijo eso, que los 3850 pesos también era mentira. Mira, mire, el día de hoy présteme el mayor tiempo posible. Usted que me está viendo, yo sé que hoy puede estar ocupado, puede decir, bueno, este grita mucho, pero lo reto, lo reto de verdad que me preste el mayor tiempo hoy a este cantinflas, a este gritón, a este que habla mucho para que usted pueda saber realmente qué va a pasar con el pago retroactivo porque no basta, señores, no basta con decir hoy no hay pago retroactivo. Ah, pues muchísimas gracias. Si no me decías, no lo sabía. Es como decir cuando ve uno que se apagan todas las luces y alguien dice, se fue la luz. No, pues sí, ¿verdad? Es obvio, señores, que hay muchos medios que así nada más se las ingenian. De hecho, esos medios chayoteros deberían de pedirle trabajo a Ricardo Anaya porque, de verdad, ya ven que Ricardo Anaya cómo le voltea todo el presidente bonito para su conveniencia. Así, mire, así le recomiendo a COCB. Mira, anda, pídele trabajo a Ricardo Anaya, de verdad, él te puede dar trabajo porque, mira, haces la información a tu conveniencia muy bien. Yo a este canal, amigos, antes de continuar y por favor compartan esta parte conmigo, lo retea a este canal a que diera la cara y demás hiciéramos así, miren, un aquí, un encuentro, ¿no? Para ver qué es realmente lo que se trae con nosotros. Pero miren, nunca respondió nada y ahí sigue haciendo sus videos tirándonos. Qué bueno que te sirvamos para algo, ¿eh? Qué bueno. Bueno, vamos a continuar con la información. A usted que me está viendo, atención, mire, atención y no se vaya porque yo sé que a lo mejor usted me va a decir, no, que es que esto ya lo dijiste, que esto ya lo repetiste. Hoy, hoy, señor y señora, pensionado y pensionada, déjeme decirle que la secretaria de Bienestar, mire, vamos a poner el video, es más, vamos a poner el video para que usted vea de lo que estamos hablando y qué tan, qué tan claro está esto. Lo invito. Aquí hoy vamos a aclarar, ¿recibirá retroactivo sí o no? ¿Qué va a pasar con la secretaria Diana Montiel? ¿Va a dar o no va a dar alguna respuesta? ¿Por qué no ha dado una respuesta? ¿Cómo máximo hasta cuándo podemos esperar para que dé una respuesta? Ojo con eso, hay que diferenciar, mis amigos, cuando la secretaria de una fecha aproximada a cuando dice ella una fecha exacta, porque luego hay otros medios que lo voltean a su conveniencia, como pues ya ven que Ricardo no ya le ha volteado la cosa al presidente sin fin de veces, miren, son maestros en eso. Pero bueno, lo bueno que el pueblo es inteligente, el pueblo es avispado y yo no me preocupo, yo al contrario, qué bueno que ese canal de CUCB nos está dando publicidad, muchísimas gracias, ¿eh? Y todo el pensionado, suscriptor que esté en este canal, sea 1, sea 2, sea 3, sea 4, qué bueno, qué bueno que tienes una mentalidad abierta y créeme que aquí, pese lo que pese, diremos lo que realmente pasa con los programas sociales y solo consta que veas la información completa para que tu amigo, tú solo te desengañes si aquí decimos la verdad o exageramos. Bien, vamos a iniciar de manera positiva y bendito Dios que puedes estar conmigo en un video más. ¡Comenzamos! Muy bien, mis queridos amigos, seguimos aquí con la información y qué bueno que hoy estás decidido a enterarte de verdad con lo que pasa. Bien, déjame contarte que aquí te voy a poner un pequeño video, un pequeño, un laxo de video donde aquí se comprometía la secretaria al pago de retroactivo por 3,100 más los 3,850 pesos entregando un total a pensionados por, escuche bien, 6,950 pesos. Muchos a veces me decían en los videos que yo colocaba, oye, bit colosal, ¿por qué dices que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó 6,950 pesos? Que eso es mentira, que eso es esto. El canal ese que nos está tirando, que hasta el nombre se me olvida, señores y señores. Igual hice una vez un video dedicado a eso, este canal CUCB, igual dijo una vez, eso de 6,950 pesos es una mentira, están engañando a la gente. Pues déjame que te cuente, mi querido amigo, que nosotros poníamos 6,950 pesos porque eso es lo que realmente se estaba entregando. Si usted veía la información, claramente este humilde servidor le decía, mire, fueron 6,950 pesos porque fueron 3,100 pesos. Aquí mismo lo va a escuchar ahorita que la secretaria dijo, en un laxo de dos semanas se entregan 3,850 pesos y eso hace 6,950 pesos, señores. ¿Dónde está la mentira? Que miren, por más que me acerco a la pantalla, no la veo. Díganme usted dónde está la mentira en eso. Pero bueno, vamos a escuchar a la secretaria, que ella de su propia voz nos va a decir qué o a qué se había comprometido. Por eso te invito a que no te vayas y mira, relájate, que la información llega a ti sin ningún compromiso y totalmente gratis. Bien, vamos a escuchar a la secretaria, Ariana Montiel Reyes. Pero como ustedes ya se habían registrado, les vamos a dar un retroactivo, que es del trimestre de noviembre, diciembre. Entonces, del trimestre anterior van a recibir 3,100 pesos. Ese va a ser el primer depósito que van a tener en su tarjeta. Pasando unas dos semanas, les vamos a depositar el que sigue, que es el de enero, que son 3,850. De tal manera que en este mes ustedes van a recibir 6,950. 3,100 pesos del trimestre del año anterior y el primer trimestre de este año. En sus secuentes depósitos serán de 3,850 cada mes. Y el próximo año va a tener un incremento del 20% y en el 2023 y en el 2024 otro 20%. Para que en enero del 2024 ustedes reciban 6,000 pesos. Muy bien, mis queridos amigos, ahí está la información. Lo acaban de escuchar por la propia secretaria, Ariana Montiel Reyes, que ella se comprometía a esto. Y déjeme decirle, déjeme que le cuente que igual esto fue una gran confusión en su momento. Y si usted te está diciendo, bueno BitColosal, ¿por qué me hablas de eso? Si eso ya pasó, yo lo que quiero saber es cuándo me pagan mi retroactivo. Si va a llegar, si no va a llegar. Espéreme señor, no podemos nadar sin antes empezar a caminar. Espéreme, por eso la confusión. Mire, yo traigo energía el día de hoy para decirle todo. Solo consta que usted me escuche. Aunque yo grite, aunque yo hable mucho, aunque alargue mucho el video. Mire, aquí está la información para que el GUS, para la persona, el pensionado, el becario, la madre trabajadora, que GUS te enterase de la verdad. ¿Ok? Bueno, mire, la secretaria había dicho esto. Lo aclaró, lo especificó bonito. Hasta dijo, se dice o se retegra, se retegra, se asegura, mejor dicho ya, se asegura. Que estos pagos de 3,100 pesos y 3,850 pesos ya es para aquellos que habían recibido o que recibieron su tarjeta en enero o los primeros días de febrero. ¿Ok? Enero o los primeros días de febrero de este 2022. Mire, concentrados en esto. Esas personas, hasta donde se había dicho, antes que iniciara la veda electoral, estaban recibiendo sin ningún problema estos retroactivos. Sin ningún problema. Ahora escuche lo que le voy a decir. A mí me topó, ahora sí que la oportunidad, ¿no? Que en un grupo de Facebook, mire un comunicado, el cual decía, ya a mí me cayó mi retroactivo, aquí el comprobante. Y rápidamente nosotros vimos que no, no era así. Era totalmente falso. Eso es para todos aquellos autos mayores que me estaban preguntando, eso es totalmente falso. Hasta el día de hoy, viernes 15, aún no se está viendo pago de retroactivos de ninguna magnitud. Ni de 3,100 pesos, ni de 3,850 pesos. Ahora, ¿a qué voy? Muchos me estaban diciendo, bueno, si están estos videos como evidencia, si está que la secretaria Liana Montier lo dijo, ¿por qué carambas? ¿Por qué? Bueno, la palabra que usted gusta, que guste, ahí se la dejo. ¿Por qué la secretaria a la fecha de hoy no ha salido a decir nada? ¿Por qué no sale y explica si se van a dar estos pagos? La fecha exacta en la cual, pues ya vamos a empezar a poder verlos. Si ya no se van a dar. Y ojo con esto, ¿eh? Acérquese, acérquese. Porque si ya no se dan estos pagos, nosotros, más bien como medios de comunicación y usted que me está viendo, hablando, gusta apoyarme para que yo pueda llegar a ese punto, ¿no? De preguntar de manera abierta por qué no se dieron estos pagos y dónde está ese dinero. Porque si a usted que me está viendo dice, bueno, pues ya a mí me pagaron los 7,700 pesos, ya no me importa el retroactivo. Déjeme que le cuente que es un solo pago el que usted está viendo, pero imagínese, multipliquemos 3,100 pesos o 3,850 pesos por los miles de pensionados que están a la espera de este pago. Es un mundo de dinero eso. ¿Y a dónde se está yendo? Bueno, esa sería la cuestión y lo aclaro bien. Esa sería la cuestión para aquellos que me voy a decir, bueno, y eso porque es la cuestión en dado caso que la secretaria decida que ya no se vayan a dar estos pagos. Bueno, que ella decida comunicar eso porque yo en lo personal no me atrevo a echarle la culpa a ella porque yo no sé ahí quién es el que manda. Todos decimos que el presidente, pero pues hay que entender que ahí en la secretaria debe de haber un comité donde se ponen de acuerdo. Ellos saben cuándo se efectúan los pagos, qué pagos no y sobre todo cuándo dan a conocer la información oficial. Para aquellos que me estaban diciendo, bueno, es que lo que pasa que si no me vas a decir la fecha, si no me vas a decir cuándo voy a cobrar mi retroactivo, mira, mejor cállate, no me digas nada. Bueno, amigos, yo solamente lo que estoy haciendo es llevarles la información porque creo que yo que es mejor saber realmente qué es lo que está pasando con estos pagos. Dale un seguimiento a que pues yo esté ahí nada más esperando a ver qué cae del cielo o a ver si la secretaria se anima y se acaba este mes y acaba el otro y nunca sé qué pasó con mi pago. No, señores. Ahora, una cuestión importante. La secretaria había dicho en una conferencia, igual estoy buscando ese video porque se los quiero mostrar para tapar bocas también. En una plena mañanera ella dijo porque le preguntó, es más, el que le logró preguntar eso fue Víctor Bloch, si no me recuerdo en plena mañanera. Le dijo que cuándo se iban a estar incorporando las personas con discapacidad con este censo de cero a sesenta y cuatro años. Ella dijo y argumentó y escucha usted muy bien, escucha usted muy bien esto. Porque acabo de ver también que aquí este chistoso o esta chistosa de este canal, tú que me estás viendo, dijeron que aquí dijimos que es a partir del dieciocho. Y de verdad que esta risa me da que es a partir del dieciocho. O sea, como Ricardo Anaya Segundo, en este canal miren Ricardo Anaya Segundo, dijo que como nosotros habíamos dicho que era a partir del dieciocho. Cosa que no fue así. Si usted mira la información completa de ese video, ahí mismo especifique que la secretaria había dicho en esa mañanera, a esa pregunta que le realizaron, que a partir del once al quince estarían dando la información de cómo se va a llevar a cabo esta incorporación. Más no dijimos que a partir de los dieciocho será. Ojo con esto, lo que nosotros veníamos diciendo es que la secretaria había dicho también ahí que a partir del quince iban a iniciar a operar las oficinas de bienestar. Y que en el comunicado, el delegado de los programas sociales dijo que ya no va a ser el quince por todo esto que está de Semana Santa, que va a ser hasta el lunes dieciocho que va a iniciar a operar la Secretaría de Bienestar. En un video anterior, no sé si usted lo vio, ahí hasta le compartimos el periódico, creo que fue el Heraldo que lo publicó, donde dice que se van a iniciar a partir del dieciocho con las incorporaciones. Y usted me dirá, bueno, y es cierto, es falso, es cierto. Mire, ahí está, aquí está el comunicado de la secretaria Arianna Montiel Reyes, señores. Aquí están, mire, se lo voy a subrayar. Del dieciocho al treinta de abril realizaremos el trámite para la incorporación a la pensión adulto mayor para las personas nacidas entre enero y abril. Te compartimos cuándo te corresponde. Mire, esto se lo he venido yo compartiendo también. Ahí claramente lo dice, si naciste entre enero, abril del dieciocho al treinta de abril, aquí están todas las letras, el día, la fecha exacta en la cual usted tiene que empezar a realizar este registro. Y igual les dijimos, aquellos que me estaban preguntando, oye, Bitcolosal y los que estamos en seis estados, donde todavía está a cabo la veda electoral, ¿cuándo nos vamos a poder incorporar? Y también se los compartí, si vives en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Rota, Maulipas, y cumpliste sesenta y cinco años entre enero y abril, recuerda, debido al proceso electoral del quince al treinta de junio, en estos estados podrán realizar el trámite por incorporación a la pensión adulto mayor sesenta y cinco y más. Ahí la tiene también en su pantalla, señores. Y también en aquellos que nos estaban diciendo, bueno, y el dieciocho de abril se incorporará pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, sí o no, que era lo que nos decían aquí que nosotros estábamos inventando. Ahí lo tienen en su pantalla, el dieciocho de abril inicia incorporación a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Dígame usted que me está viendo, escríbame en la cajita de comentarios, ¿dónde está la disquementira? A ver, ¿dónde que pues no la veo, señores? Es fácil culpar y señalar cuando uno no muestra su rostro. Es sencillísimo decir, tú tienes la culpa cuando como aquí se esconden detrás de las pantallas y yo no vi nada, yo solamente culpo a aquel que pues se quejan, ¿no? Pues ahí está la información, señores. Yo solamente, y yo no me voy a dejar caer, les quiero decir, yo estoy muy contento, estoy feliz, encantado de que 20, 15 o 10 adultos mayores me vean. Yo con eso los doy más que bien servido, porque la información es para que le ayude, no para que nadie me hagan de fama aquí ni nada por el estilo. Porque hay muchos canales como esto y usted decide qué información le agrada, qué información le gusta, qué información realmente le es práctica y a ese es al que usted le confía. Bueno, mis queridos amigos, esta es la información que yo les quería ofrecer el día de hoy. Muchísimas gracias por quedarse hasta la parte de este video. Si así fue que te quedaste hasta este final, que así espero para ir, miren, ya deshaciéndonos de esas ideas que a veces nos meten algunos medios chayoteros. Déjamelo en la cajita de comentarios, escríbeme, Víctor Losal, yo lo miré completo. Ahí déjame tu pregunta y aclaro, a mí no me gusta tirarle a nadie, pero cuando veo que una persona es incisitiva y miren, y dale, y dale, y dale, y dale con lo mismo. No lo haga Ricardo Anaya, ya ven que Ricardo Anaya había agarrado de estar sacando diario un video contra el presidente. Así está esta persona ya, diariamente saca un video en contra de nosotros, pero bueno, así es esto. Bueno, mis queridos amigos, avispados con la información que miran, nos vemos en un próximo video, ya se la saben, chayito.